Bueno y acá estamos en la Semana de la Inclusión participando de la pintura del mural hoy nos toca con Refugio del Sur así que bueno, la verdad que una jornada re linda el sol nos está acompañando y bueno, los colores empiezan a darle vida a este mural el objetivo es presenciar la Semana de la Inclusión hacerla visible y que quede en las calles de San Rafael un trabajo en equipo que se viene armando desde la red de discapacidad donde nos juntamos varias instituciones escuelas especiales en la municipalidad, en el área de discapacidad institutos privados y la verdad que la idea es siempre desde la red generar espacios comunes y bueno, nada, estamos todos por lo mismo, ¿no? por los chicos instituciones públicas y privadas que bueno, nos juntamos una vez por mes y van surgiendo ideas como para trabajar de forma conjunta que es la forma de trabajar sí, creo que todos lo disfrutamos enchastrarnos todos por lo menos yo sí así que bueno, nada me parece que fue una buena idea y una nueva buena iniciativa sí, está en el marco de la semana junto a la jornada de capacitación vamos a estar todos los días pintando en turno mañana y en turno siesta el viernes vamos a hacer el cierre que va a ser acá vamos a cortar la calle de 10 a 12.30 así que está invitada toda la comunidad que nos quiera acompañar vamos a terminar con los retoques del mural y van a ver tres espectáculos artísticos en combinación con el apoyo de las escuelas comunes así que los esperamos a todos el viernes acompañarnos en el cierre de la semana de la inclusión y la verdad que tiene que ver con esto con concientizar con hacer visible la temática que rompamos todas las barreras actitudinales que todos tengan igualdad de oportunidades y es eso lo que estamos promoviendo y persiguiendo desde el espacio de la red y bueno, lo queremos hacer efectivo con este mural ojalá que más allá de la semana de la inclusión este tipo de actividades se repitan en otras paredes de San Rafael sí, mirá, la verdad que es algo que nos han planteado varios así que tal vez algo a repensar para el 3 de diciembre que es el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad tal vez es a repensarlo para poder repetir en alguna otra pared de nuestro lindo San Rafael